Y a mi nene donde andaba Se me ofrecería un monte A mi se me figuraba De donde volvería a ver Maneces a la bolita cortará el amanecer Y por tu cuerpo el viejo Me niegas la luz del día Se me hace caos tensas Y a mi se me ocurre Te conozco no para su Te conozco no para su Y a mi nene donde andaba Y a mi nene donde andaba Y a mi se me ocurre El reloj de los compañeros No parten de los compañeros No parten de los compañeros Estrellita reluciente De la lube colorada Si tienes amor pendiente No estás malignada Tienes vueltas conocerte Y ese amor conciente nada Un poco de fuego En el día de las más la lustería Sé que hace que es buena alza Una salida, una salida, una salida, un amor que tenía Una salida, una salida, un amor que tenía Una salida, 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 una salida